como están amigos sean bienvenidos nuevamente nos encontramos aquí en la ciudad de méxico en la iglesia de san judas aquí en la avenida politécnico nacional y estamos en otra reunión más de los ex compañeros operadores y que colaboraron aquí trabajadores también de oficina mecánicos lavadores todo lo que tuvo que ver aquí con tres estrellas de oro norte de sonora corsarios del bajío elite y otras líneas que anduvieron por aquí también es una reunión de amigos este vídeo es más que nada para aquellos operadores que no saben que se siguen haciendo estas reuniones pues aquí vamos a saludar a algunos de ellos si ustedes quieren asistir a estos eventos déjenme su comentario para yo ponerme en contacto con ustedes estamos en servicio san diego estamos otra vez en la reunión de los lobos del desierto operadores retirados de tres estrellas de oro norte de sonora y pues otras líneas que están conviviendo aquí pues comenta nos toca yo este cuál es la finalidad de estas reuniones a quien te encontraste nuevamente después de varios años y pues alguna anécdota que nos quieras platicar buenas tardes a todos compañeros la verdad es un gustazo estar aquí nuevamente en la segunda ocasión que vengo a esta reunión la primera fue el año pasado exactamente el primer día de mi cumpleaños el 11 de junio así que por invitación del pibid y el superman y álvaro cabrera que son los que estuvieron muy sobres para que vinieran y la verdad vine el año pasado y fue una emoción tan grande encontrarme con tantos compañeros amigos maestros de esa prestigiosa empresa tres estrellas yo formé parte de esa gran empresa en el grupo administrativo el calimán de las visitas de hidalgo y díganos este en qué elaboró usted cuando estuvo en tres estrellas de oro yo fui conductor y hablar de lo que es el grupo de tres estrellas de oro incluyendo norte de cenora y el pacífico había algo en comunión aunque con diferentes colores personal tres estrellas de oro sigue viviendo mi corazón y seguirá viviendo hasta el día que dios me llame a cuentas porque para mí y para muchos si fue un muy buen grupo si yo creo que como ustedes dicen en muchísima gente van a seguir viviendo estos colores y estos recuerdos de pues estas líneas pioneras que fueron las que empezaron a hacer este a recorrer nuestro país pero pues muchísimas gracias por su tiempo después de no ver a compañeros de más de 20 años el comentario igual de que trabajamos para la empresa que ha habido de los transportes de pasajes de y la verdad es que yo entré en 1974 a esa empresa y en el 91 yo soy liquidado yo soy liquidado de esa empresa y posteriormente me quedé como como jefe de personal de tres estrellas del centro seis meses y luego me trajeron como coordinador general a una empresa en la forma motorcompany que se llama CETEPI de la empresa tres estrellas todo esto una pregunta esa empresa tres estrellas del centro tenía algo que ver con tres estrellas oro o era independiente no si era de tres estrellas también tres estrellas del centro fue de tres estrellas de oro ah ok ok mi nombre es Gilderro Tawada Conde y yo fui operador de tres estrellas de oro ah ok fui operador este en que tiempo usted entró ahí en la empresa mas o menos en 1981 a 1995 casi 15 años que autobuses manejo usted ahí de los que se acuerda usted y del que mas le haya gustado chac no pues no era andinas si es muy raro era el lavantes en los últimos cañas ok díganos algo usted don Basilio como ha estado que nos ha estado pues lo que sabe bien gracias a Dios estamos aquí juntos otra vez con los caballos lo hacemos y esperando que esto siga mas adelante todo el tiempo y todos los compañeros que nos acompañan pues que no se agüiten que sigan adelante recordarles vivir y ya saben que no vamos a dejar de de dejar de sobrecontrarnos continuamente aquí porque digo pues ya todos los años que tenemos de convivir y todo eso ya sea en la carretera, en restaurantes y todo eso principalmente digamos trabajando ¿no? que no se diga sí, sí, sí han pasado muchos años y aquí hoy te encuentro compañeros que tenía bastantes años yo me retiré de tres estrellas en el año 2018 la gente ha trabajado en 1973 hasta el 88 de los cuales trabajé muy a gusto, muy a todo dar fue de maravilla, no puedo hablar lo contrario de la empresa ahora pues existen muchas empresas donde verdaderamente ya se acomodan ya no ganan lo que ganábamos antes porque anteriormente se ganaba se ganaba y de verdad verdaderamente éramos conductores de ahora sí que le taloneábamos de México a Tijuana, vía Morelia, vía San Luis Potosí, Tampico, Tijuana era donde nos aventábamos el viaje más de 52, 55 horas pero aquí estamos, aquí seguimos todavía al pie del cañón bueno pues ahora estamos aquí con otra amigazo a ver, díganos su nombre por favor o como lo conoce no sé es aquí por más conocido por toda la tropa de los podiados el gato de Teo grandes recuerdos, grandes caras que voy a ver aquí unos ya bien podiados pero todos siguen rodando bajo pero aquí están no, los caminaron sin aceite los huevos no les echaron agua pero sí, sí, sí afortunadamente nadie, nada es para siempre afortunadamente gracias a Dios por este bendito día que Dios me permitió ver a todos mis compañeros pues sí que se pueden reunir después de me comentan varios compañeros de 20 años que no se veían verdad algunos yo tenía más de 30 y me había perdido todas estas reuniones usted de donde viene amigazo díganos yo soy chilanguito de aquí del Distrito Federal a los que no están Manuel de Jesús Morales te llevo en mi corazón cabrón es un gran compañero mío y te llevo en mi corazón a todos los de la Baja Norte Sinaloa, Jalisco, Nayarit a todos por igual le muchas gracias a Dios que nos haya prestado cuídense, Dios los bendiga y se vamos a seguir circulando eso es todo amigazo, muchas gracias gracias este ahí en Norte de Sonora díganos este bueno díganme más bien que autobuses manejó usted ahí que motor traía yo manejé B8, yo manejé 6 en línea fue probadito ese fue probado manejé D8 fue Dino Olímpico sí, sí y también el traje autobuses caña Chisegames, trabajante de estudios de oro y él 30 años más o menos este en qué periodo fueron esos años del 78 al 2008 bueno pues si estuvo un buen rato ahí algo que nos quiere comentar usted en esos años que elaboró ahí algún saludo que quiera mandar a alguien todos los compañeros muchas gracias por ser un saludote sí, sí, sí tiene usted me imagino compañeros igual en Norte de Sonora en Pacífico en todas las líneas eran las líneas de aquellos años digamos sí, sí, sí ok amigazo bueno pues muchísimas gracias por su tiempo y vamos a seguir aquí con los departamentos y valleros muchas gracias muchas gracias realmente le quiero mandar un afectuoso saludo grande al señor Fermín lo estamos esperando pero al parecer nos tiró plancha y a mis amigos de allá de Tijuana al Cooler al Fabián y a toda la banda a Daniel Urias a todos los tijuaneros les mando un fuerte abrazo al Moroyoki al Moroyoki a todos a Rafael Durón que nos hizo favor de subir el parlito sí pues hombre al Chapulín al Chapulín al Chapulín acá mi copa mi cacharpito de acá de Tizayuca y a toda la banda pues aquí más y aquí estamos de ocho compañeros estamos listos para el otro evento coméntales ahí mi tibre para pues la gente que no ha venido a lo mejor hay compas que llegan a ver el video pues diles en qué fecha se hace este evento pues casi estamos haciéndolo más o menos cada seis meses o al año pero puede venir cualquier persona cualquier compañero de cualquier línea aquí no distinguimos colores aquí todos somos iguales compañeros aquí nomás con que digas anduve en la cincuenta y siete rumbiándola y aquí entras compañero con eso tiene su vaso de coca y lleno y pásale y muchas gracias por su atención compañeros ahí les mando un fuerte abrazo a todos a todos y necesito a todas mi bandota eh un saludo para Elbirita Ponce que hoy nos dejó también nos dejó planta un saludo para la señora supercargo que no nos hizo favor de venir a ver no nos tiró plancha pero no hay problema ella vendrá otra ocasión para darle la gracia aquí al Oaxaquito que nos prenda sus instalaciones hay que darle un aplauso a ese señor que nos da quebrada y a la señora que la doy también que nos da chance a la señora si la señora no se viera a hacer nada no señora le damos las gracias a todos mis compañeros y yo las acciones que tiene para nosotros muchas gracias señora Dios la bendiga es grato vamos a reunir tanto de una gerencia como de otra gracias por convivir hacer remembranzas y pues más que nada pasar un rato agradable y pues les quiero disfrutar de la fiesta así que estén buenas tardes muchas gracias repitamos tu nombre por favor Martínez Vienegas que Dios me lo bendiga a todos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por darme esa oportunidad de llegar a los lugares de varios compañeros y pues aquí soy los órdenes que no lo hago Esperanza alias del Cordobés muchas gracias muchas gracias vamos a seguir también pues queremos mandar un saludo por allá a los compañeros que todavía andan a las 57 esperando que primeros dios cuando lleguen de la edad de retiro y se reúnen como ahorita lo hacemos nosotros que somos la mayoría compañeros y ya estamos dejándole un retiro de una pensión y cerca de la familia mi nombre es Guillermo Rojas pertenecí al Grupo Tres Estrellas de Oro desde 1983 a 2010 de 2010 a 2018 en autobuses interestatales de México es un placer haber tenido su convivio con todos los compañeros que estamos que somos y sobrevivimos a estas circunstancias tan graves un gustazo y un saludo para todas sus familias tenemos la oportunidad de estar aquí con los compañeros tanto de Norte de Sonora lo de Elú Tres Estrellas Duro acompañados también con los mecánicos lavadores con toda la gente que conformó en su momento esta empresa aquí nos reunimos los hombres lavadores Camilla mejor conocidos en el bajo mundo de Lampa como el Cincén y últimamente este nombre de las mujeres caseras ay 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 órale el superman superman para asegurar muchas gracias mi amigo don Nachito díganos buenas tardes todos los compañeros mi nombre es Atanasio Sánchez todos me conocen como Nacho que le parecen estas reuniones a quien vio que caras nuevas vio toda la muchachada de siempre todos bien contentos me da mucho gusto ver a todos los amigos ya muchos se fueron pero siempre hemos nunca no falto a las reuniones me gusta eso es todo no pues muchas gracias y esperemos seguir viéndonos en estas reuniones gracias muchas gracias de varias versiones la me levanté y finalicé manejando Mercedes-Benz y los últimos que trajeron va a estar la escuela para la escuela el suiza escana 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 ahí terminé escana ok Gracias. ¿Algún apodo por el que lo hayan conocido? ¿Cómo lo conoció usted? Bueno, yo me conocía por Merezco. ¡Ay, ay, ay! ¡Está muy bien! ¡Felicito! No, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Haciendo un reconocimiento al señor, este, Jorge Humaya y a su chavo. Siempre nos echan la mano aquí con nosotros. Los mando puestos a Salomay, donde quiera que sea un café. Eras de mis hijos, el primer y dos, Carlos. ¿Ah, sí? Sí. El lado preferido. Tengo varios entrenados aquí, tengo a la de un lado. Tengo varios entrenaditos todavía aquí. A ver, ahora a Valdas Superratas. A mí le dicen las mismas palabras que nos quiera decir, amigas. Muchas gracias a toda la Valdas, de parte de sus compas y amigos, la Rata Asquerosa. Saludos. Muy bien especial para los desvolvedados, ya saben, vienen atrás de nosotros. Jajaja. Uno fue el que le abrió la brecha, que no nos engañe. 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 Saludos. Bueno, estamos aquí con otro amigas. Díganos los nombres, amigo. José de Córdoba. Marja de Córdoba. El Balín. El Balín. Dios vecho. El Balín. Dios vecho. Gracias, hombre. Muy bien, muy bien. Por eso, los deshamos todavía. Un saludo a todos los que estamos aquí. Muy bien. Bueno, en esta reunión, es reunir a todos los compañeros caídos. El Balín. El Balín. El Balín. El Balín. Ustedes, amigos. Al Tiberi, el Superman. El Balín. El Balín. El Balín. El Balín. Y ya saben, si quieren asistir a estos eventos, si ustedes son ex operadores, dejen su comentario para yo poderlos contactar. Déjenos un número telefónico y puedan seguir saludando a sus amigos que anduvieron en la 57 con ustedes. Muchas felicidades